TÉCNICO ¿Quién es quién ahí? Dani... Dani es el que tiene un solo guardia Si ve un dedo roto, por ahí... arlojense si ven iguales si, que salen pasando por aquí están en las puertas ademas Me da cuenta de que es el piso que está haciendo. Acabo de comprar y ese me lo llevo a piso al coro. Es que sí, tengo que ver que es un de parecido. Imagínate si los dibujamos. ¿Los pueden intercambiar? Si, si. Tal cual. Los intercambias con Sophie. Un tiempo. Yo creo que eso fue el hechocho. Ya sabes que todo lo que estás diciendo es estar grabado. Si, si. A ver si me escuchan. Voy a hacer un clip y se lo vamos a tomar. No, me lo llevo a Dani. Me lo traje y me lo llevo. Acabo de dar cuenta que no era. Todo lo que dije fue una prueba. Un experimento suficiente. Claro. Venga, no se acabó por la cámara. Venga, no se acabó por la cámara. No, no se acabó por la cámara, no se acabó por la cámara. Estamos usando guantes. ¿Por la cámara? ¿Por las puras lucas? Ya, es de su propósito. Por buenas prácticas, si. Si, es que el literal los guantes se pone el modelo. La careta es buena La careta es buena La careta es buena La careta es buena No, aparte tienen cosas que raspa adelante Tiene púas Tiene púas Yo la foto con púas Con piedras Es para los alumnos que hacen exceso de contacto Yo que huele pego, eh Se escucha como hermoso Se escucha como hermoso Tiene un chuchuantazo Igual puede Lo que tienen las flotas es que se doblan mucho Es mas facil hacer dobles Si Porque no podes cerrarle la linea Mientras esta aca Porque se te doblan Mucho Si 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 Yo estoy bien Tres mas Dale Si Un poquito Dos mas No, no, no No dos Que coja Ya van tres minutos igual Ya van tres minutos Si Si Igual ya se van a pasar Ajá Dije no 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 Estuvo hermoso Estoy muy orgullosa de vos Pero vos no sabés Lo orgulloso que estoy de vos Mismo aprovechaste que yo estaba mas lenta Para eso no me podían entrar Si me entraste Pero Una cosa Yo necesito que veas Este es farro indifíste Y lo que hiciste usted Con el Lo que me pasa es que Con el Que veo una locomotora Que se me viene Es complicado ¿Entendés? Es difícil Es absurdo Está todo el tiempo Con la guardia del otro lado Pero entonces Ya ahí es que Ya yo aquello que mando Que No No